Nuestra principal idea es conectar dos continentes, como son Europa y Sudamérica, en este caso, bueno, más concretamente Galicia y Sudamérica, a través de la comida. No es solo un viaje gastronómico, sino también cultural. Nosotros no vendemos ni ofrecemos un viaje tradicional, nosotros vendemos experiencias gastronómicas. Queremos que conozcan la cultura y la gastronomía de un país a través de su gente, a través de los olores de la comida y, sobre todo, a través del conocimiento, de saber qué hay detrás de ese plato que nos acaban de servir y qué hay detrás de las personas que lo han cocinado. Los cerdos están en el monte y estudiando la capacidad de carga, que son los animales que pueden estar, pues un campo de fútbol, más o menos, todos sabemos cómo es un campo de fútbol, es una hectárea, pues vivirían cuatro cerdos en un campo de fútbol. E así nace Xesteira, unha empresa de gestión cinexética e ordenación de tecores, cimentada en cuatro claves fundamentais. A gestión dos terreos cinexéticos de forma correcta. A conservación das especies presentes nos mesmos, tanto de fauna como de flora. O compromiso pola mellora de imaxe da caza e do cazador galego, xunto co desenvolvemento ilícito de actividades. Las carreras por el monte, que también estarían adaptadas a personas invidentes, aunque esto aún está en desarrollo, esto funcionaría es un chip, ¿no?, que llevarían as personas enganchadas y la ruta estaría marcada con unas balizas. Entonces esas balizas, al pasar el chip, emitirían unas señales para que las personas supiesen por dónde tendrían que ir. É un dispositivo de monitorización das plantacións, pero nos imos un paso máis en la que non ten ninguna destas, que coñemos os datos, analizámoslos, comparámoslos e dámoslos ao cliente para que saiba en cada momento o que ten que facer. Nosotros consideramos que el marketing es algo imprescindible para dar a conocer nuestros productos e servicios. Para planear nuestro plan de marketing, para llevarlo a cabo, hemos elaborado una encuesta a través de Google Drive, que consta de 20 preguntas, para saber la opinión de la gente acerca de nuestro negocio, que piensa que sería más cómodo para ellos. A nivel de gestión de cuentas, aquí podéis ver más o menos así un poquito de tarifas que hemos calculado a partir de la competencia, a partir también de estimaciones para obtener algún beneficio. Además de las ventajas económicas, tenemos también la ventaja social, que es una manera de ayudar en el problema de la despoblación e incentivar que las zonas turísticas y las zonas rurales haya desarrollo.